Bajo el cielo azulino, mi linda tierra guaracera Donde lloro, donde sufro, ironía del destino Donde lloro, donde sufro, ironía del destino No mires de donde vienes, mira siempre donde vas Que importa lo pasado, no mereces recordar Que importa lo pasado, no mereces recordar Con el cariño inmenso para el compositor guaracino Bajo el cielo azulino, mi linda tierra guaracera Donde lloro, donde sufro, ironía del destino Donde lloro, donde sufro, ironía del destino Los caminos de este mundo no te vayan a confundir No ha cumplido esta existencia, el llanto en vano, sin razón No ha cumplido esta existencia, el llanto en vano, sin razón En este mundo es sufrir y padecer Vendrá la muerte, todito terminará Tan solamente recuerdos han de quedar Mi buen amigo se recordará de mí En este mundo es sufrir y padecer Vendrá la muerte, todito terminará Tan solamente recuerdos han de quedar Sola mi madre se recordará de mí Ahora sí, vamos a gozar en los Reinalde Por Malvas toda la vida Esas vueltecitas Verónica, Celia, Lourdes Y nos vamos a la soledad Música Música Gracias por ver el video.